Buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa tras la celebración de la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Una vez más me acompaña mi compañero el consejero de Salud, Juan José Pedreño, que les va a actualizar toda la información sobre la evolución de la pandemia y el proceso de vacunación en nuestra comunidad. También les va a informar sobre los principales acuerdos adoptados ayer en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud con el objetivo de armonizar criterios y medidas de cara a la próxima Semana Santa. Antes de informarle del resto de asuntos abordados en el Consejo, cedo ya la palabra al consejero de Salud. Consejera, buenos días. Ayer tuvo lugar una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como ha anticipado la consejera, en la que la región de Murcia solicitó al Gobierno central abordar el plan de consenso para coordinar una respuesta conjunta para hacer frente al virus ante la proximidad de la Semana Santa. Consideramos que sería un error afrontar la Semana Santa de 17 formas diferentes, teniendo como precedentes las consecuencias de esto en las pasadas fiestas navideñas. Por ello, ayer se trasladó a la ministra nuestra predisposición absoluta a colaborar para unificar una respuesta común en todo el territorio nacional, que dé seguridad a toda la sociedad. Esta mañana se reúne la Comisión de Salud Pública para trabajar en las medidas conjuntas a adoptar y que se analizarán en el Consejo Interterritorial de la semana próxima. Necesitamos agilizar el envío de dosis y que se nos garantice su entrega sin demoras ni cambios en la programación, y así lo manifestamos en la reunión de ayer. En este sentido, le insistimos también en la preocupación por los efectos que pueden provocar las nuevas cepas del coronavirus. A día de hoy se han confirmado ya 168 casos de la variante británica en pacientes afectados por coronavirus en la región de Murcia, incluidos los que ya conocíamos previamente. Se han recibido resultados de 277 muestras, de las que 425 que se remitieron con la sospecha al Centro Nacional de Microbiología, situado en Majadahonda. En cuanto a la incidencia de esta variante en los municipios de la región, la situación no es muy diferente a lo que sucede en el resto de España. Las medidas están funcionando prácticamente de forma similar en todos los municipios y funcionan también para la variante británica. En cuanto a las otras variantes, por el momento no han aparecido casos, lo que no quiere decir que pueda aparecer en algún momento alguno de ellos. Como saben, ayer se publicaron y entraron en vigor las nuevas medidas acordadas en el Comité de Seguimiento COVID, encaminadas a seguir consolidando la tendencia descendente en número de contagios y tasas de incidencia. Y bajo el criterio de la prudencia y la cautela, tal y como defendimos en la reunión del Consejo Interterritorial. Según la información del Servicio de Epidemiología a las cero horas de hoy, la situación es la siguiente. El número de personas afectadas era de 1.082, 42 menos que el día anterior. Seguimos mejorando la situación de nuestros centros hospitalarios con 202 personas hospitalizadas y de las que 71 se hayan ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. De los 88 nuevos casos detectados en el día de ayer, 15 corresponden a Murcia, 11 a Cartagena, 10 a San Pedro del Pinatar, 7 a Lorca y 6 a Caravaca de la Cruz. El resto están repartidos entre los diferentes municipios de la región. El dato de fallecidos asciende a cinco más por la causa del coronavirus que cuatro han sido varones y una mujer entre los 64 y 89 años de edad de las localidades de Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Águilas y Caravaca. Superamos la triste barrera de las 1.500 personas que nos han dejado en esta pandemia, concretamente 1.503, sin duda una cifra inasumible para cualquier sociedad. El número de pruebas realizadas ascendía a un total de 1.017.140 en la región de Murcia, registrando una tasa de positividad ayer del 3,08%. En cuanto a la campaña de vacunación, seguimos progresando. Como saben, ya se han vacunado con la primera dosis a más de 3.500 grandes dependientes y, antes de ayer, comenzamos a inmunizar a aquellos dependientes que están inmovilizados en sus domicilios. En mi comparecencia ante la Asamblea Regional anunciamos el inicio de la vacunación de docentes este fin de semana. Un total de 38.912 personas, 10.572 docentes y personal de educación infantil y especial y 28.340 maestros de primaria y profesores de secundaria. Esta vacunación comenzará este domingo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de Murcia, para lo que se citará a cerca de 1.000 docentes para su vacunación. Según el último informe de vacunación del Ministerio, la región de Murcia ha administrado ya un total de 126.784 vacunas, de las que 55.011 han sido en segundas dosis. Por otra parte, y tal como anuncié tras mi toma de posesión, en este nuevo impulso que queremos dar, hemos estado trabajando en el diseño del equipo y hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de los siguientes cargos. Como directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, doña Isabel Ayala Vigueras, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia y, hasta ahora, coordinadora médico de los equipos de atención primaria del Área 5, altiplano. Como directora general de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, doña María del Carmen, Riobó Serván, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y que, hasta hoy, ocupaba la jefatura de servicio de selección de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. Con su incorporación, completamos un equipo centrado en un nuevo proyecto cuyo principal objetivo es gestionar la pandemia, desarrollar la campaña de vacunación y seguir mejorando la calidad asistencial de nuestro sistema sanitario. Orgullo de todos los murcianos. Vista la proximidad del 8 de marzo, en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, como saben, solicitamos a la delegación del Gobierno que no se permitan concentraciones o aglomeraciones de personal, tal y como recomiendan organismos internacionales y la comunidad científica, así como el propio Ministerio de Sanidad. Acabamos de conocer la decisión de la delegación del Gobierno de Madrid que ha decidido prohibir todas las concentraciones y manifestaciones en la capital para el próximo 7 y 8 de marzo, por motivos de salud pública e instamos a que se siga este precedente en nuestra región. Como siempre, les insisto, porque creo que es mi obligación recordarles que todos podemos prevenir la expansión del virus, pues con las medidas fundamentales, usemos la mascarilla, mantengamos el distanciamiento, ventilemos los espacios cerrados y, por supuesto, evitemos las aglomeraciones y, un recuerdo más, porque están abiertas las terrazas y se abren los interiores. Cuando no necesitemos estar, lógicamente, tomando el café o tomando cualquier producto, pues nos pongamos la mascarilla porque nos va a proteger. En ese sentido, creo que eso es primordial porque nos protege no solo del virus original, el de Wuhan, sino que nos protege de cualquier otro virus o variante que pueda aparecer. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, consejero. En cuanto a los asuntos abordados hoy en la reunión del Consejo de Gobierno, el Ejecutivo Regional ha aprobado 1,4 millones de euros para una línea de ayudas destinadas a potenciar el emprendimiento empresarial de carácter innovador y relanzar o afianzar iniciativas empresariales afectadas por la pandemia. Estas ayudas se impulsan a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y tienen como objetivo principal la incubación de pymes innovadoras. Se subvencionarán especialmente las actuaciones dirigidas a la promoción del emprendimiento y la innovación en edades tempranas y las que fomenten los proyectos de innovación y emprendimiento en el tejido empresarial regional, especialmente los que promuevan la participación en proyectos nacionales, europeos e internacionales. La cuantía máxima de la subvención puede alcanzar los 500.000 euros por beneficiario y las solicitudes deberán gestionarse a través de la sede electrónica del Info una vez se publique la convocatoria en el boletín oficial de la región. Uno de los grandes ejes de actuación de este Gobierno es la lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y muy especialmente en el ámbito profesional y empresarial. En este sentido, hoy he informado al Consejo de Gobierno de la creación de la Cátedra de Mujer Empresaria y Directiva de la Región de Murcia mediante un acuerdo entre el Instituto de Fomento y la Universidad de Murcia. Se trata de la primera cátedra de España dedicada en exclusiva a la mujer en el ámbito empresarial. Esta nueva cátedra se impulsa con el objetivo de crear un espacio dedicado íntegramente a la investigación, formación, divulgación y visibilización de la figura de la mujer empresaria y directiva en la región y contará con una financiación de 40.000 euros a cargo del Instituto de Fomento. La cátedra, que acogerá la Universidad de Murcia, tiene como finalidad consolidar, tanto desde la perspectiva académica como desde la gestión empresarial, el relevante papel de las mujeres en el desarrollo económico de la región de Murcia y su influencia para promover un cambio en la cultura empresarial. Por otra parte, como saben, el próximo lunes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una conmemoración que el Gobierno regional celebra cada año con la entrega de galardones a entidades y mujeres que contribuyen y luchan con su trabajo para promover la igualdad real entre hombres y mujeres. Este año, el premio a la mujer murciana que haya destacado de forma eminente en cualquier ámbito, ha recaído en Beatriz Miguel Hernández, doctora en Ciencias Químicas y actual rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, la primera mujer en acceder al máximo cargo de gobierno de una universidad politécnica en España. También ha sido reconocida por su lucha a favor de la igualdad la fundadora de la empresa murciana Impex Le Montri, Ramona López Gómez, que cuenta con una plantilla 100% femenina dedicada al comercio internacional en el sector de la alimentación. Asimismo, han sido distinguidas la jefa de servicio de epidemiología de la Consejería de Salud, María Dolores Chirlaque y la Asociación Cartagenera Colectivo La Huertecica, por su actuación frente a la exclusión social en mujeres con problemas de adicciones. Los premios a las mujeres murcianas del año se entregarán el próximo 8 de marzo en una gala que tendrá lugar en el Auditorio Víctor Villegas de la Capital, cumpliendo con todas las medidas sanitarias vigentes. Además, también vamos a hacer entrega por segundo año consecutivo de las distinciones a mujeres emprendedoras y empresarias de la región de Murcia desde la Consejería de Empresa. Es nuestra contribución para que aquellas mujeres que están destacando en distintos ámbitos del mundo empresarial tengan el reconocimiento y la visibilidad que merecen ante la sociedad murciana que necesita de más empresas, más referentes femeninos y más proyectos con mujeres preparadas y formadas al frente. Además, les informo también que el Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de dos millones de euros para posicionar y dar a conocer el destino Costa Cálida Región de Murcia con acciones publicitarias a nivel nacional. Esta inversión se suman los más de 338.000 euros que se aprobaron la semana pasada para promocionar la región de Murcia como destino turístico a través del plan de medio regional que difundirá entre los murcianos los atractivos turísticos de nuestra propia comunidad y las posibilidades que ofrece como destino de ocio y vacaciones. Por último, hoy ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, además de los nombramientos de salud, el nombramiento del secretario general de la Consejería de Empresa e Industria Portavocía, Alfonso Cutillas, y el secretario general de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, Miguel Poujet Bastida. Tienen más información en la documentación que les hemos suministrado y ya sin más, si tienen cualquier pregunta o duda, pues estamos a su entera disposición. Quería preguntarle al consejero qué les consta que ha sucedido en la residencia en cuanto a las vacunaciones de Aspajo Unida. Bueno, piensen en una cosa. Se han vacunado a más de 126.000 personas. Es un proceso costoso, laborioso y además a los centros, a la residencia, centros sociosanitarios, incluso a las empresas, lo que se les pide fundamentalmente es que ellos editen y envíen el listado de las personas que trabajan. Lógicamente, Salud Pública estudiará y valorará cada caso concreto. Lo cierto y verdad es que, bueno, se investigará las situaciones que han surgido, pero en cualquier caso lo que hacemos es reforzar, sobre todo a las empresas, a las residencias, a los centros sociosanitarios, pues que envíen las listas, evidentemente, con los criterios que se les trasladan para que sean las personas propiamente trabajadoras o residentes que sean los que se le vacunen. Es que es un proceso difícil, sinceramente, pero que, bueno, Salud Pública está en ello y está valorando y analizando cada caso. ¿Han llegado a detectar alguna irregularidad? Vuelvo a repetirle que Salud Pública está en ello y que, por tanto, tendrá que identificar, y en lo que respecta a información que aún, sepamos, no sabemos todavía nada en concreto. ¿Había ya abierta alguna investigación, consejero, en su departamento para aclarar posibles vulneraciones de los protocolos de vacunación en otros centros? ¿Esas investigaciones han dado ya algún resultado? Recuerdo que nos llegó a comentar, por ejemplo, la del Hogar de Betania. Vale, todo eso está en mano de Salud Pública, lo que, por tanto, son procesos laboriosos, costosos, en los que se necesita mucha precisión e información. Entonces, de momento, no hay ningún dato concreto ni ningún resumen al respecto. Nos ha ofrecido, consejero, ya algún detalle de la vacunación de los docentes. ¿Cómo se va a proceder a partir de la próxima semana? ¿Cómo va a ser la ampliación de esas vacunaciones más allá de la ciudad de Murcia? Bueno, en principio les hemos anunciado que va a ser en el pabellón de deportes en Murcia, que se va a empezar con mil docentes y que se está planificando, pues, el resto de aplicación de la vacuna. Fundamentalmente, pues, se recurrirá a vacunaciones masivas porque va a ser mucho más práctico. La idea es que se puedan vacunar los profesores en el lugar donde trabajan. Es más cómodo que, evidentemente, tengan que desplazarse de sus domicilios a centros. Por tanto, la idea, en principio, es grandes pabellones y, por tanto, vacunaciones masivas. Pero, a día de hoy, domingo, mil personas en el pabellón de deportes. También quería preguntarle por la vacunación de las personas desplazadas que viven aquí en nuestra comunidad. Creo que su departamento está realizando un protocolo para estos casos. ¿Hay algún avance en este sentido? Así es. Bueno, es que el Ministerio, al final, no tiene establecido un protocolo para todas las comunidades y cada comunidad estamos elaborando ese protocolo porque, además, no es fácil, piensen, le pongo un caso. Una persona que vive en Madrid, que tiene una casa en la manga y que debemos tener claro porque, al final, se puede encontrar una persona con dos sitios donde pueda ser vacunada. Luego, por tanto, estamos definiendo que aquella persona desplazada con tarjeta sanitaria no hay ningún problema. Aquella persona que, lógicamente, no está identificada con tarjeta sanitaria es ahí donde estamos elaborando las líneas de trabajo para que todos estén vacunados. Esta pregunta es para ambos. Creo que Ostemur ha llegado a plantear al Gobierno autonómico, a través de su departamento, consejera, que sería interesante que el presidente de la patronal, José María Alvaracín, de la patronal, formara parte del comité de seguimiento de la COVID ante las medidas que se están tomando para estar más pegados a la situación de las empresas a la hora de tomar cualquier tipo de medida restrictiva como la que se ha tomado en las últimas horas. Ha planteado ya esta cuestión al resto del Consejo de Gobierno. ¿Cuál ha sido la receptividad? Bueno, si me lo permite, le respondo yo primero. Bueno, ayer tuve una reunión con Ostemur, con su presidente y con su secretaria. Efectivamente, me trasladaron su inquietud ante los nuevos criterios adoptados. Lógicamente, bueno, pues ellos piden una seguridad, de alguna manera, una estabilidad a la hora de tener esa previsión. Y bueno, ya el presidente de la patronal ya acude, cada 15 días acude a ese comité COVID. No acude al comité técnico como tal, pero sí ya pone de manifiesto la petición de todos los sectores o los requisitos que se deberían cumplir según los distintos sectores económicos. Y bueno, yo sí soy partidaria como consejera de empresa de que se escuche o se tenga en consideración las necesidades del sector. Como siempre he dicho que siempre cumpliendo y garantizando que se cumplen las restricciones sanitarias, lógicamente, bueno, pues tenemos que seguir en la línea de intentar compatibilizar las actividades económicas con esas necesarias restricciones sanitarias. Es muy importante escuchar a todos los sectores porque son quienes realmente, pues, conocen la realidad de su sector, ¿no? ¿Digo? No sé. Sí. Sí. No sé. Bueno, desde el punto… ¿Cómo lo usted es la propuesta? Pues, mire, vamos a ver. La consideración desde el Gobierno regional y de la Consejería de Salud es corroborar las palabras que acaba de decir la consejera y desde el punto de vista técnico y que nos aconseja el comité, lógicamente, es aplicar esos criterios que se adoptaron el 10 de febrero y que valoramos con el 40 y el 80%. Conocemos y somos sensibles a la problemática. Pero recuerden ustedes cómo estábamos hace un año cuando Francia, Italia, pues ahora Francia y los países del rededor, como usted sabe, están incrementando sus cifras. Esto nos tiene que poner en la alerta de que se prevé que suceda en España y, por tanto, tengamos esa cuarta ola y tenemos que ser exigentes. Hacemos lo que buenamente podemos, medimos con precisión todas estas normas que adoptamos y entendemos su postura y, de hecho, yo creo que el Gobierno regional ha apostado ya, pues creo que son 74 millones de euros para este sector porque es cierto que se les tiene que ayudar, pero también tenemos que ser comprensibles con la ciudadanía porque nosotros lo importante es proteger la vida y garantizar la vida de las personas. Le vuelvo a recordar que llevamos ya 1.503 personas fallecieras en la región como consecuencia del coronavirus. Por tanto, ellos también lo entienden. Efectivamente, el presidente de la Coren se reúne con nosotros pues cada 7 o 15 días, ha venido reuniéndose. Por tanto, se le tiene mucha consideración y él es también comprensible, pero bueno, entendemos la problemática del sector y ahí estamos. ¿Qué tal? Buenos días, Marienca Fernández de Sede Televisión para el consejero. No sé si lo ha llegado a decir. ¿Con qué vacunas se va a vacunar a los profesores ya a partir de este fin de semana? En principio tiene que ser AstraZeneca. O sea, que empezarán a vacunarse los menores de 55 años. Claro, nos crea, efectivamente, menores de 55 años, nos crea siempre ese vacío de 55 a 65, pero que ahora mismo tiene que ser con la vacuna de AstraZeneca. Ha dicho que ha solicitado a la delegación del Gobierno en cuanto a la manifestación o las manifestaciones que puedan salir a la calle el 8M que no se celebre. Nosotros hemos contactado con la delegación del Gobierno y dicen que todos los informes que le ha pasado el servicio jurídico de la Consejería de Salud son favorables a que se hagan esas manifestaciones. No sé si tiene constancia. No me consta esos informes, pero ya lo que hay que decir es que hay un ejemplo ahora mismo en España que es Madrid y que, por tanto, se aconsejan que no se celebren este tipo de manifestaciones. En definitiva, incluso tengan más o menos incidencia. La realidad es que ahora mismo aglomeraciones y manifestaciones pueden ser un foco de contagio. Y sabiendo lo que hemos padecido y llevando ya tres olas, pues creo que no deberíamos ser torpes y, por lo menos, igual que estamos exigiendo y pidiendo a la hostelería y a otros sectores un esfuerzo, también en este sentido deberíamos hacer ese esfuerzo. Otra pregunta. Ha dicho que son 168 los casos de la variante británica que hay en la región de Murcia. ¿Se sabe el porcentaje de contagiados aproximadamente que hay en la comunidad? Calculamos que pueda rondar el 30%. El 30% de variante británica puede estar rondando en la región. Y ahora sí que, por último, ¿se sabe la edad media de los nuevos contagios? ¿Perdón? ¿La edad media más o menos de los nuevos contagios? No tengo. Esos datos no los tenemos porque están, lógicamente, en cada área de salud y ahora mismo, sinceramente, no se los... Pero si le interesa, a través del comité técnico se lo hacemos llegar. Yo quería preguntarle, insistir en el tema de las manifestaciones y concentraciones del 8 de marzo porque, al parecer, hay ya varias autorizadas. No sé si tienen intención de ponerse en contacto con la delegación del Gobierno y para pedirle que revoque esa autorización. Vamos a ver. Nosotros le enviamos un informe. Hemos expuesto las razones y creo que fundamentadas para que no se celebren. Y hay un ejemplo. Se iba a celebrar una manifestación de marea blanca y la han suspendido por ese motivo. Quiero decir que creo que hay que tener el sentido común, sobre todo porque si estamos dando mensajes de prudencia, de cautela, creo que deberíamos la sociedad, en su conjunto, adoptar este tipo de posturas. Habrá tiempo para hacer otras cosas e, indudablemente, volver a celebrarlas cuando sea oportuno. Hoy, yo les digo y la Consejería de Salud les dice que lo aconsejable y lo prudente es que seamos muy cautelosos con este tipo de manifestaciones. Gracias. Vamos a pasar ahora con el turno de preguntas de los compañeros que se encuentran conectados por videoconferencia. Tiene la palabra María José Jiménez, de Radio Nacional de España. Buenos días, consejero. Quería preguntarle o insistirle un poco respecto a esas manifestaciones del 8 de marzo. En Madrid se ha legado motivos de salud pública. Aquí, entiendo, ¿se va a volver a remitir un nuevo informe a la delegación del Gobierno con esos mismos documentos o no? Vamos a ver. Se ha mandado una carta justificando claramente las razones. Es que, no sé, es cómo volver a insistir y no. Ya tiene esa información, ya tiene esa carta el delegado del Gobierno. Probablemente, lo que debería haber también es que están haciendo otras deslegaciones del Gobierno en otras zonas, como en Madrid, por ejemplo. En cuanto a la variante británica, dice que todavía quedan positivos o muestras sin tener los resultados. Pero de los que ya se han enviado sería un 60%, creo, de datos. Pero hablaba de un 30% también de esa variante en la región de casos. No. Bueno, yo no sé si se refiere porque nos han mandado informe de 277 muestras. De ellas, 164. Claro, de ellas son 164 las positivas, las tengo aquí para confirmárselo. Pero que otra cosa distinta es que eso hace pensar que la región puede rondar, efectivamente. Se han remitido 425 muestras que no han sido analizadas todas. De ellas, de esas 425, se han analizado 277 y que de esas 277 hemos obtenido una positividad de… Pues espérese porque no lo tengo aquí. De ellas hemos dicho que eran 164, ¿no? 8, creo. O 168. Pero bueno, 168 sí lo tiene. Bien, eso puede ser efectivamente el 60% de lo que se ha enviado. Pero la media que calculamos y que prevemos en la región, que es diferente a que la cepa esté rondando, es un 30%. Y me gustaría preguntarle, consejero, aunque no está usted en el cargo, el próximo lunes se cumple un año desde que se confirmara el primer caso en la región de la COVID. No sé si realmente para en este periodo, esos 12 meses, si se puede hacer una valoración de la gestión que se ha hecho en la región de Murcia. Bueno, yo creo que la gestión ha sido muy buena, que indudablemente yo le diría, le pondría un recuerdo que dije ayer en la asamblea, y es que se empezó en toda España y en Europa con el confinamiento y anotando los casos en una pizarra. Es decir, que realmente fueron medidas muy duras y difíciles porque fue algo inesperado, histórico, y que eso, lógicamente, hizo revolucionar a la sanidad y a toda la sociedad. Ya, paulatinamente, pues se han ido quedando muchísimos protocolos en coordinación con el Ministerio, pues fíjese, protocolos de atención al paciente COVID, en atención primaria, embarazada, en las urgencias, etcétera, etcétera. Hemos ido formalizando y realizando informes, por ejemplo, en epidemiología, con un informe que sale de un informe técnico, un documento técnico que creemos que es la envidia en España porque pocas comunidades pueden presumir de él. Y tenemos una campaña de vacunación que cada día, pues, vamos perfeccionando y que ya se suben los datos a la página web de Murcia Salud para que los ciudadanos, pues, puedan ver y observar cómo evoluciona este proceso. Es un proceso, por tanto, la evolución es dura y difícil por los fallecimientos. Es verdad que se han sufrido ya tres olas y la intención hoy, en el presente, es que no tengamos que padecer la cuarta ola o que la minimicemos al máximo con todas las medidas y todo lo que sabemos que hemos estado pasando durante este año. Una última pregunta, consejero, respecto a la vacuna. Creo que en una respuesta a una compañera comentaba que lo ideal sería hacerlo en los centros, perdón, la vacunación del personal de los centros docentes. Lo ideal sería hacerlo en sus centros, pero se ha optado por grandes instalaciones, vacunación masiva. No, no, no he dicho que lo ideal sea en sus centros. Lo que he dicho es que lo ideal, al tratarse de personas que no trabajan, es decir, que trabajan, muchos de ellos, fuera de lo que es su domicilio y, por tanto, su zona básica de salud, hacer vacunaciones masivas porque nos va a permitir, además, vacunarles con mucha más prontitud y, por tanto, va a ser más ágil la vacunación. Pero no he dicho que sea preferente el centro. En este caso, concretamente, y en estos colectivos, sería más fácil y más ágil hacerlo en grandes pabellones. De acuerdo, gracias. Gracias, José. Pasamos ahora a otras preguntas que nos han hecho llegar el resto de medios. Pregunta para el consejero de Salud de Onda Cero. ¿Han comprobado ya si Mario Gómez, de Ciudadanos, aportó o no la segunda titulación con la que se sumó 30 puntos y ganó una plaza vacante de ingeniero técnico del Servicio Murciano de Salud en el área 5 de YEC? La preguntan, además, si han respondido ya los recursos interpuestos por aspirantes a esa plaza vacante del SMS y que se sienten perjudicados. Bueno, en principio, la Consejería de Salud no puede facilitar información del personal, o de los trabajadores del Servicio Murciano de Salud. Hay un recurso, está en manos de los organismos competentes y cuando se tenga una resolución, pues les informaremos oportunamente. Pero no tenemos ninguna respuesta a esa resolución todavía. Pregunta para el portavoz del Gobierno, del diario Punto S y también de Onda Cero. ¿Barajar a Ciudadanos a apoyar el cese de Mario Gómez, tal como pide el Partido Popular, tras la querella contra él, peligra la coalición municipal? También preguntan, como coordinadora regional de Ciudadanos y siendo transparencia, una consejería en manos de Ciudadanos, ¿no cree que Mario Gómez debería haber mostrado ya la segunda titulación con la que en 2019 ganó la plaza vacante del SMS en el área 5 de YECLA? ¿No cree que los aspirantes a la plaza que han recurrido tienen derecho a saber si existe esa segunda titulación? Bueno, sí, han sido muchas preguntas, han sido muy seguidas. Vamos a ver, respecto a las cuestiones municipales, de ámbito municipal, me van a permitir, y se lo comenté también, se lo dije también la semana pasada, que este no es el foro. Yo puedo contestar sobre cualquier asunto relacionado con el Gobierno, con el ámbito regional, pero no con el ámbito estrictamente municipal. Entonces, yo les puedo contestar en cualquier momento, en el partido, a través del equipo de comunicación del partido o directamente a mí personalmente. Respecto a la cuestión de transparencia, de la Consejería de Transparencia, sí que, bueno, sé por lo que me han transmitido de la Consejería de Transparencia, ese recurso no se ha interpuesto, no se interponen los recursos contra, o perdón, ante la Consejería de Transparencia, sino ante el Consejo de la Transparencia. El Consejo de la Transparencia es un ente autónomo, independiente, que además está formado por vocales de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea y que, lógicamente, lo que hace es resolver con la información que le suministran los servicios, en este caso, competentes. Entonces, como digo, pues no contamos con esa información, pero que, en cualquier caso, no es competencia de la Consejería de Transparencia. Y respecto a mi opinión personal, bueno, yo lo he dicho tanto para… es aplicable a los altos cargos de mi partido como de cualquier otro partido. Yo exijo una ejemplaridad a todos los altos cargos de mi partido, como coordinadora de mi partido, máxima transparencia y ejemplaridad. Y considero que los que ocupamos un cargo público tenemos, además, la obligación de aportar toda la información para aclarar dudas cuando esto pueda generar alguna duda a la ciudadanía y para recuperar la confianza de la ciudadanía. Y así creo que debemos hacer, tanto los de mi partido como los del resto de partidos. Consejería, quería preguntarle por otro asunto. La ley de presidente. Usted ayer manifestó su intención de retirar esa propuesta de reforma de la ley del Estatuto de Presidente si finalmente abría la puerta a que el presidente autonómico, Fernando López Miras, y el presidente del Partido Popular, pudiera llegar a presentarse dos legislaturas más, a dos convocatorias electorales más. Además, esta situación, bueno, ahora se han pedido informes jurídicos o transformaciones, esta situación ya de entrada lo que va a provocar es un retraso en la tramitación de este asunto, tramitación parlamentaria. ¿Esto va a acarrear retrasos en la tramitación de otros asuntos tan importantes como son los presupuestos o la ley que ustedes han presentado de buen gobierno? Vamos a ver, en absoluto. Son cuestiones totalmente independientes. Algunas se tramitan en la Asamblea, otras son del ámbito de la Administración regional y no tienen nada que ver ni están vinculadas unas a las otras. Nosotros, nuestra intención no es retirar la propuesta de modificación de la ley del presidente porque los servicios jurídicos de nuestro partido nos han manifestado que, a priori, no habría ningún inconveniente o ningún problema con error o no puede generar ningún error de interpretación. Pero si así lo recomendaran o lo informaran los servicios jurídicos de la Asamblea, pues nosotros no tendríamos, por supuesto, ningún inconveniente en retirarlo, en hacer las modificaciones o las aclaraciones pertinentes y en volverlo a presentar. Para nosotros, lo importante es que esta medida de regeneración democrática se lleve a cabo y que la limitación sea de ocho años tanto para el presidente como de los consejeros. Que esto es algo muy importante que no se dice, pero es una novedad muy importante y es que los consejeros no podríamos ser elegidos por el presidente o nombrados por el presidente durante más de ocho años consecutivos. Esto es una importante medida de regeneración democrática que está, además, en nuestro acuerdo de gobernabilidad que se firmó en 2019, ese famoso punto 5. Y nosotros lo que hemos hecho es, dentro de esa batería de medidas y de modificaciones legislativas y de nuevas leyes que vamos a proponer por parte de la Consejería de Transparencia, pues hemos empezado con esta medida. Bueno, pues estas han sido todas las preguntas planteadas para el día de hoy. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.